Música 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 Para vivir nuestro amor, y tu sin cambia de cuerda, y remitir el dolor, redóblete en tu camino, y tu sin cambia de cuerda, y remitir el dolor, y remitir el dolor, y remitir el dolor, redóblete en tu camino, y remitir el dolor, y remitir el dolor, y remitir el dolor, y remitir el dolor. Esa es la noche que se ha escrito, para vivir nuestro amor, para que nunca se vaya de mí, para que nunca más cuesta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca se vaya de mí. Gracias.